Hola, hola, Dios les bendiga mis santos hermanos, señores, impresionante esta noticia, esta historia que pasó con un pastor, verdaderamente me llena mucho de consternación y esto ha conmovido a toda una comunidad cristiana. Esto es para que usted vea que día y noche nosotros tenemos que orar por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque hay una acechanza. La acechanza no es para los pastores nada más, es para todos. Usted diría, ven acá, pero en estos días veo que los canales de YouTube están dando comentarios acerca de la muerte de algunos pastores. Todos vamos a morir y si tú tienes razón, todos vamos a morir. Lo único que nosotros proyectamos algunos acontecimientos que no son muy normales ni tampoco son comunes. Cosas que antes no pasaban, pero están pasando ahora. Entonces son cosas como fuera de lugar que nosotros no entendemos y por eso damos nuestra explicación. Pero lo difícil de esto, los hermanos que nos están escuchando, no es morir, sino a dónde irá tu alma después de la muerte. O sea, que la enseñanza de todo esto, amigos y hermanos que no escuchan y que no ven en esta plataforma, es que usted esté preparado para cuando llegue el día de su muerte. Señores, algo pasó con un pastor, el pastor Sabiñón. Esto verdaderamente fue fuerte, mis santos hermanos. La iglesia del pastor, ustedes saben que las iglesias siempre acostumbran a visitar a su feligrese, hacen cultos en diferentes hogares, lugares. Y de repente pues había un hermano que necesitaba la oración, había un hermano que necesitaba una visita, necesitaba que pues la iglesia vaya de un culto de avivamiento para que esa persona pues sea restaurado por el poder de Dios. Eso la hacen, o sea, eso lo hacen todas las iglesias, todos los servicios que se llevan para un lugar, para una casa, porque en esa casa hay una necesidad. Esto me llamó la atención porque cuando van en una guagua, en un minibú, los hermanos sabían unos cuantos pastores más. Entonces, cuando van, que oran por la persona que estaba enferma, hacen un culto de avivamiento poderoso, personas reciben sanidad, personas reciben liberación. Imagínese usted, Dios se movió de una manera poderosa en ese lugar. ¿Qué acontece? Que lamentablemente, señores, cuando salen de esa casa, cuando salen de ese lugar, parece que los frenos del vehículo se dañaron. Así lo narra el chofer que quedó vivo de ese aparatoso accidente. Los frenos dejaron de funcionar, lo cual, él estaba buscando una maniobra para no tener un impacto tan tan fuerte. Estaba buscando la manera de cómo frenar la guagua o entrar a un lugar donde no haya vehículo. Imagínese usted lo fuerte y lo difícil que podría hacer usted perder el control en una autopista, que usted sabe que no es usted nada más que está ahí. Y no es que hay muchos vehículos. Usted puede imaginarse el caos que puede ocasionar un vehículo que no tenga freno. Entonces, esto fue tremendo, mis santos hermanos. El vehículo sin freno, el vehículo, señores, fue fuerte. En una de esas maniobras que quiso hacer el chofer, perdió el control, se estrellaron y se accidentaron. Pero, lastimosamente, mis santos hermanos, el pastor en ese momento perdió la vida. El pastor falleció. Pero esto no es lo que me ha llamado la atención de esta historia conmovedora. Si no, cuáles fueron las últimas palabras de él. Y esto lo digo para que usted tenga en mente algo. Si todos vamos a morir, nosotros no somos eternos. O sea, me refiero a nuestra carne. El cuerpo vino del polvo, el polvo volverá. Hay una maldición que recibimos todos los seres humanos después que Adán pecó. Adán per ser. Adán, si no hubiese pecado, la muerte nunca lo iba a visitar. Por lo tanto, íbamos a ser inmortales. Pero el pecado, señores, dañó todo. El pecado dañó todo. Y por lo tanto, todos un día vamos a morir. Ahora bien, ¿a dónde irás tú después de la muerte? ¿Estarás tú preparado para ese momento? El salmista David dijo en una ocasión, líbrame de la muerte repentina. Porque sabía que esa muerte, cuando llega, tú no la esperas. Es una muerte que dicen muchos expertos que a veces el ser humano no la siente. Llega un momento que las personas mueren y no se dan cuenta. No hay dolor porque es tan rápido, tan de repente. Entonces, imagínese usted que usted esté mal delante de la presencia de Dios. Si en ese momento llega la hora de tu muerte, ¿qué pasará contigo en ese momento? Entonces, por eso es necesario usted estar preparado. Me llamó la atención las últimas palabras del pastor Sabiñón. Que ya se encontraba en su lecho de muerte. Este pastor, haciendo referencia de que ya estaba muerto, dice, me fui con el Señor. En pocas palabras. Ya llegó el momento. Ya llegó mi hora. Ya me toca partir de esta tierra. Pero también llegó la hora de yo ir al cielo. De yo partir con mi Padre. Llegó la hora de que el cielo me acoja como su siervo. Y esto fue tremendo, mis santos hermanos. Estas últimas palabras de este pastor. De que ya iba rumbo al cielo. Iba camino al cielo. De que ya había llegado su hora. De que ya había llegado su momento. Me fui con el Señor. Tremendo, mis santos hermanos. Me llama la atención lo que dijo Pablo. Antes de morir también. Esto lo podemos encontrar en 2 Timoteo 4. Para mí ha llegado la hora del sacrificio. Y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. Me he preservado en la fe. La muerte es un momento que nadie está esperando. Porque esto es como contraproducente. Todo el mundo se llega a morir. Pero nadie está esperando ese momento. Pero cuando tú sabes que estás preparado y estás bien con el Señor. Tú sabes que es una bendición morir en sus pies, en su brazo. El mismo apóstol Pablo dijo que vivir en Cristo es ganancia. También morir. Morir y vivir en Cristo es una bendición. Porque si vives, vives por Él. Y si mueres, mueres para Él y regresarás para Él. Entonces, es una bendición estar preparado para cuando llegue ese día y llegue ese momento. Entonces, mis santos hermanos, necesitamos estar preparados para cuando llegue ese momento y cuando llegue ese día. Este pastor que perdió la vida venía de una misión, venía de un hogar donde estaba impartiendo la palabra, estaba impartiendo el mensaje, estaba llevando restauración. Estaba llevando fortaleza de parte de Dios a un lugar, a una familia que la necesitaba. Una persona que estaba enferma y necesitaba ser restaurado y recibir la bendición de la sanidad. Que este pastor no pensó que el día de su muerte iba a ser el día donde él iba a estar realizando la obra del Señor. Y fíjese, que lo que más me llama la atención y me impacta, fue lo que Él dijo antes de morir. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? De que ya Él estaba preparado para subir al cielo. De que ya los ángeles lo iban a buscar. De que ya su alma iba a descansar, iba a llegar a un lugar y Él estaba preparado para ese momento. Esto sí que me llamó poderosamente a la atención. Ahora yo le hago una pregunta a todos los oyentes que están ahí, a todos los seguidores que están ahí. Cuando llegue el día de tu muerte, ¿cuáles serán tus últimas palabras? Cuando llegue el día de tu muerte, ¿cuál será tu último pensamiento? Si te da tiempo para pensar. Porque el pastor no murió de una vez. Sí quedó muy lastimado, quedó muy golpeado, pero sí tuvo tiempo para decir algunas cosas. Pero imagínese usted, que usted sea sidente en un momento determinado y usted no le dé tiempo a decir nada ni a confesar. Porque yo le he predicado a algunas personas y me han dicho, yo no me voy a arrepentir, no me voy a convertir. Pero cuando llegue mi momento, mi día, lo voy a hacer. Ya cuando esté en mi cama o en la sala de un hospital, me voy a arrepentir de mi pecado. Yo le dije, ¿ese es el problema? Me dice, ¿cuál es el problema? Le pregunté, ¿cuándo vas a morir? Dime el día, la fecha. Dime la hora. Dime en qué sala de hospital tú vas a estar. Dime de qué manera tú vas a morir. No, yo no sé. Entonces, si tú no sabes cómo vas a morir. Si tú no sabes cómo vas a morir, ni tampoco el día que vas a morir. Entonces hay gente que se están preparando para su muerte, pero no saben cómo será su muerte. Porque hay que prepararse antes, no después. No todo el mundo tiene la dicha o el privilegio de que antes de su muerte vaya alguien y ore por él en una sala de hospital. Y hay gente que son tan malos. Escuche esto. Que aún ya en su lecho de muerte ya, quedándole minutos o días, dicen que no. Le predica, va a una sielva y le lleva un mensaje y dicen que no. O sea, señor, hay que tener bien el corazón bien duro y estar bien endemoniado para eso. Una persona ya después de la muerte, o sea, antes de la muerte, que ya sabe que va a morir. Decir que no, yo no quiero a Cristo. Yo no me hablen de eso. Yo soy anti cristiano. No quiero saber de lo cristiano. Entonces, esto es penoso, señores. Esto es penoso. Así que vamos a prepararnos para cuando llegue ese día no haya excusa. Vamos a prepararnos ahora que estamos vivos. Ahora que podemos respirar. Ahora que podemos caminar. Este es el momento preciso para nosotros aceptar y recibir a Cristo. Abre tu corazón, amigo y hermano, de esta plataforma guiado por Dios. Que Dios está dispuesto a recibirte. Si no abres tu corazón ahora, pues no habrá otro momento. Así que aprovecha ahora que estás vivo. Y esta palabra también para todos los hermanos. Ore por su pastor. Ore porque el pastor ora por usted. Los pastores siempre han tenido esta carga, señores. Todo el tiempo. O sea, honramos a estos hombres y mujeres que tienen este llamado. Porque son gente que tienen que pelear sus guerras y también ayudar a pelear las guerras de los demás. Entonces, imagínese usted un pastor que predique la palabra del Señor, la verdad de Dios. Dios, un pastor que esté llevando un cambio a un lugar, a un contorno, a una ciudad, va a recibir acechanza hidaldo de Satanás. O sea, la muerte no puede pasarle por la cabeza a Dios. Eso lo tenemos claro. Todas las personas que mueren es porque Dios da el paso. Él es el que sabe. Él es el que sabe. Él es el creador. Él es el único que quita y da. Ahora bien, también entendemos la palabra que dice donde Satanás vino a hurtar, a matar y destruir. Parece que se le ha delegado también una autoridad a él. Una autoridad controlada para traer muerte y para matar. El deseo de Satanás es matarlo a todos. Ese es el deseo. Pero no lo puede hacer si Dios no le da el permiso de hacerlo. Si Dios no le da el permiso, él no lo puede hacer. Ahora sí, usted y yo tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Así que ore por sus líderes, ore por su pastor. Para que Dios lo proteja, le dé fuerza para seguir. Para que Dios siempre, siempre, siempre esté de su lado. Para que Dios lo libre de enfermedades. Para que Dios lo libre de acechanza. Para que Dios lo libre de accidentes. Porque verdaderamente estamos viviendo en unos tiempos malos y peligrosos. Que solamente lo que vivimos en la sombra del Onipotente. Podemos estar salvaguardados. De todas las acechanzas a vidas y por haber. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde de una manera especial. Ha estado con ustedes su hermano, Josías Rivera. Te invito a que le des like a este video. Escriba un comentario. Te suscriba a nuestro canal. No te vayas del canal. Mira, tenemos muchos videos, mucho contenido para ti. Así que Dios te guarde. Seguimos guiados por Dios.